Y le deja en vida la donación del departamento de Cuernavaca, entonces la señora tiene un derecho real sobre este departamento. Desde hace años, tras el fallecimiento de Fernando del Solar, se exató un conflicto legal entre Ana Ferro e Ingrid Coronado por la posesión de un departamento en Cuernavaca. La razón resulta que este inmueble, adquirido en sociedad por Ingrid y Fernando como parte de un fideicomiso para sus hijos, ahora está en disputa. La abogada de Ana Ferro, Mariana Gutiérrez, habló sobre el asunto y reveló que el departamento pertenece legalmente a la viuda de Fernando del Solar. Según explicó, Fernando le habría hecho una donación en vida a Ana, lo cual le otorga un derecho legal sobre la propiedad. Fernando pasó sus últimos años en ese departamento junto a Ana Ferro. Sin embargo, tras su muerte, Ingrid Coronado solicitó de inmediato a la viuda que desalojara la propiedad, desencadenando esta batalla legal. La abogada Gutiérrez explicó que la donación hecha por Fernando a Ana tenía como objetivo protegerla de posibles problemas legales, como el que están enfrentando ahora. Esta acción realizada en vida le otorga a Ana un derecho real sobre el departamento. Gutiérrez también mencionó que el proceso de donación es legal y contempla el traspaso gratuito y voluntario de bienes inmuebles. Además, señaló que este tipo de donaciones se están volviendo más comunes como una alternativa a los tediosos y largos procesos de herencia. A pesar de la claridad legal en torno a la situación, la abogada ha tenido dificultades para notificar a Ingrid Coronado sobre la decisión judicial. Aunque Coronado asegura no vivir en el lugar en cuestión, su presencia en programas de televisión y restaurante sugiere lo contrario. En resumen, la donación en vida realizada por Fernando del Solar a Ana Ferro establece que el departamento es legalmente de ella, poniendo fin a la disputa legal con Ingrid Coronado. Ahora solo queda esperar cómo tomará Ingrid Coronado esta noticia tomando en cuenta que su última entrevista para el programa Ventaneando dijo que no se dará por vencida hasta recuperar el inmueble. ¿Y usted qué opina? ¿Crees que Ingrid Coronado se dé por vencida? Respóndenos en los comentarios. En otros temas, Peso Pluma rompe el silencio sobre paso por centro de rehabilitación y asegura estar loco. ¿Quieres escuchar lo que dijo? Los detalles a continuación. Zня de la